Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. Buenos días, tengan todos mis amigas, esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori, aquí en La Voz es entretenimiento y medio ambiente. Uno de los temas más interesantes, vamos a estar hablando de lo que se viene en la cartelera para este fin de semana, algunos detalles muy importantes para la comunidad hispana. También lo tendremos a Ricardo Mora, él es zootecnista de profesión y comunicador con el World Animal Protection, una organización que nos va a explicar un poquito más sobre esa organización, pero el día de hoy él tiene un tema que es el papel de los consumidores y por qué. El bienestar animal es bueno para todos, para las personas, animales, el planeta y por supuesto para los negocios. Además, Laura Montoya del colectivo de la cuchara larga nos explicará todo sobre el arte de la fermentación. ¿Qué les parece? Bueno, tenemos a Marielena Ferrer, ella está presentando el octavo Congreso Internacional de Migración y Salud Mental el 11 de octubre en New Pulse. Nos va a explicar los detalles de la conferencia y por qué lo están haciendo. También Diana López de Nadie se va al Midhudson va a hablar de los últimos avances a nivel local con el apoyo que los secretarios de los condados les están dando a la ley Luz Verde, que como saben entra en efecto el 14 de diciembre de este año. Y también en la columna que tiene la periodista Amy Goodman nos está hablando del regreso de la pena de muerte a los Estados Unidos. Así que, ¿qué les dije? Un programa pura política, pura salud. Espero que les divierta. Vamos al comentario. Bueno, el comentario es mi invitada. Así, la estamos comentando la invitada. No, el comentario. El comentario sos vos. Bienvenida, Marielena Ferrer. Muchísimas gracias. Otra vez por aquí. Contame, entonces, el 11 de octubre tienen el octavo Congreso Internacional de Migración y Salud Mental, muy cerquito aquí, en New Pulse, en la universidad. En la universidad de New Pulse, yes. ¿Quiénes van a estar por ahí? Bueno, vamos a tener un batallón de gente, gracias a Dios. Bueno, la verdad es que hemos tenido una grandísima acogida a la invitación para las propuestas. Tenemos gente desde la costa oeste de los Estados Unidos hasta Japón, dándole la vuelta al mundo por el otro lado. O sea, que tenemos gente de América Latina, de Europa, de Asia y, pues, por supuesto, de los Estados Unidos también. Bueno, acá estoy viendo que desde las ocho y media de la mañana hasta las seis de la tarde, de todo. O sea, una charla tras otra charla. Y hay algunas como que uno tiene que elegir. Sí, porque vamos a tener básicamente la configuración, la estructura del Congreso. Este es el octavo Congreso en Migración y Salud Mental que se hace. Es la primera vez que se hace en Estados Unidos, pero es el octavo que organiza la Red Atenea. Y el formato que normalmente tenemos, pues, que comienza la conferencia con algunas presentaciones claves. El fundador de la Red Atenea normalmente, que también es el que ha estado investigando el síndrome de Ulises y el duelo migratorio en los inmigrantes, es quien hace la apertura. Y luego tenemos tres sesiones, cada una de ellas bien distintivas. La primera sesión básicamente nos habla de todas las investigaciones, de los diagnósticos, desde el aspecto academicista y profesional de todos estos temas relacionados con la salud mental y la migración. Luego tenemos la segunda sesión que viene después del almuerzo. Tiene ya que ver con lo que son diagnósticos e intervenciones desde el punto de vista tanto profesional como comunitario. Y luego la tercera sesión, que es la última sesión que tenemos a las tres y media, ya son más las experiencias, las intervenciones, las organizaciones comunitarias, las experiencias personales, cualquier otro campo que interviene en la salud mental sin necesidad de que sean profesionales de la salud mental. Entonces, claro, cada una de estas sesiones va a tener unos panelistas. Impresionante, porque veo la primera, por ejemplo, que son los factores estresantes y sociales de la salud mental en la migración actual. Tenemos ocho presentadores. Por ahora. Ocho presentadores y es una hora y media nada más, o sea que van... Vamos a tener tres salas. Oh, ok. Entonces son tres salas simultáneas y en cada sala van a haber entre tres y cuatro... Oh, se separan. Sí. Ok. Sí, porque las... Claro, es que no... Como ocho van a estar hablando por una hora y media y todos son profesores de todo el mundo. No le das alcanza. Sí, no, la primera... Normalmente lo que tenemos es una... Cada persona que está haciendo una presentación va a tener entre 15 y 20 minutos. Ok. Hemos estructurado que tengan... Bueno, primero nos dicen qué es lo que están haciendo, cuáles fueron los objetivos de su intervención, de su investigación o de su experiencia, cuáles son las conclusiones a las que se llegó y recomendaciones. Entonces cada uno de los panelistas más o menos va a hacer esa presentación y luego disponemos de aproximadamente unos 30 minutos, por lo menos entre 20 y 30 minutos, para que el público intercambie con ellos preguntas y respuestas. Ok. Luego, como esto va a ser muy breve, porque ciertamente aquí cada una de estas personas es como para pasarse un día conversando con ellas. O más, incluso, ya. Sí. O más. Porque acá veo, por ejemplo, me encantan los temas de la primera sesión, como dijimos, factores estresantes sociales en la salud mental. Sí, básicamente las causas del dolor. Anne Rochelle, claro. Anne Rochelle, de la Universidad SUNY Newport, justamente tiene una presentación sobre los menores no acompañados en el Valle del Hudson, sobre el viaje peligroso. Otra también relacionada con nuestra... Y a Lidy Matos, de la Universidad Rutgers y Ramona Hernández, de City College of New York. Van a hablar sobre... Las redes sociales, sí. ...entre los inmigrantes dominicanos. Gilberto López, sobre la salud mental de los migrantes mixtecos. Y bueno, y vos vas a hablar sobre las políticas hostiles. Sí, cómo se vive en la edad del hielo. Bueno, porque el ICE ya definitivamente estamos bastante regresivos. Bueno, esa es la primera. Y después la segunda, nueve panelistas. La otra, trece panelistas. O sea, cada vez más. Sí. Bueno, la segunda, si te das cuenta, tenemos más de nueve panelistas. Hay nueve intervenciones, pero de Italia viene un batallón. Oh, ¿verdad? Y la de Italia... Perdón, la sesión de diagnóstico... Diagnóstico e intervenciones psicológicas y psicosociales en la migración actual. Sí, esto ya es más... Sabes, la primera sesión hablamos del problema en sí, el dolor. Cuáles son los efectos que está causando en la población. Luego aquí ya hablamos un poco, bueno, cuáles son esos diagnósticos que se pueden hacer cuando los hay. Porque, claro, todo esto es una rama de la salud mental bastante nueva en el sentido de que no se le ha puesto un nombre particular a esto, el duelo de la migración. Y el síndrome de Ulises, que no es realmente una patología, sino como el nombre lo dice, es un síndrome, es un conjunto de síntomas que se presentan cuando el estrés en el migrante es múltiple y excesivo. Que sobrepasa lo que llamamos la capacidad de resiliencia que todos los seres humanos tenemos, ¿no? ¿Las presentaciones van a ser en inglés o en español? Tenemos en inglés y en español. Estoy viendo acá la de Liscano y Quintero. Círculos dialógicos como técnica de acompañamiento a programa de vivienda de interés social en Colombia. Sí, sí, eso son, Hamilton lo va a hacer en español. Tenemos también algunas de las intervenciones comunitarias que es la tercera sesión, que ahí sí son las intervenciones y las experiencias psicológicas y psicosociales. También tenemos Citlaly Sosa, que es una madre mexicana trabajadora de granjas. Va a contarnos su experiencia con ella, con sus hijos, cómo ellos han vivido ese empoderamiento. Porque a todas estas, todo lo que queremos con este trabajo es realmente empoderar a la población para que siga adelante con menos dolor, con menos dolor. Tenemos también, creo que Vela, sí, Vela Juliana, que viene de Colombia y también va a hacer su presentación junto con una profesora de la Universidad Nacional en San Diego. Ellos también tienen una presentación en español, que es el rol de los jardines en dos procesos de migración. Van a tratar de tanto de lo que han estudiado ellos con el Pacífico colombiano y de la rehabilitación de los migrantes aquí en California. Está fantástico. Todo lo que van a tener, ¿hay que pagar para entrar a esta conferencia? No, nada. Nadie tiene que pagar nada. Abierto para el público, abierto para los estudiantes, para los profesores, para todo el mundo. Esto va a ser entonces el viernes 11 de octubre a partir de las 8 y media de la tarde hasta las 6. ¿Hay comida o cómo es el tema de la comida? Hasta ahora lo que hemos podido hacer, porque esto es un esfuerzo de verdad de una mano con la otra, poniendo todo esto, todos los presentadores que vienen del extranjero, cada uno de ellos está pagando sus gastos para venir. Estamos tratando de cortarle la mayor parte de los gastos porque nadie está recibiendo un duro, como dicen en España, nadie está recibiendo un duro por esto, nadie está recibiendo dinero. No estamos pagando dinero, pero hay costos, hay costos asociados. Entonces, bueno, no hemos podido recoger mucho dinero porque hasta ahora las asociaciones que hemos hecho es, bueno, ¿qué pones tú y cómo podemos enriquecer esto? Pero bueno, hemos conseguido ahí una pequeña pila y posiblemente vamos a ofrecer el desayuno. Bueno, esto es una iniciativa que me traje yo casi que porque sí, desde Europa. Allá comenzó con el doctor Joseba Chotegui, quien tiene 20 o 30 años trabajando con los inmigrantes en España, en el Hospital San Pedro y Claver de Barcelona. Y bueno, precisamente después de que me convertí en inmigrante, tengo la mitad de mi vida siendo una inmigrante, pues fue algo que me di cuenta de que afecta a tu vida. Entonces me conecté con toda esta gente y precisamente por ahí en el año 2010 se creó la Red Atenea, amparada un poco con la Organización Mundial de Psiquiatría. Porque la Organización Mundial de Psiquiatría tiene una rama de la psiquiatría que se llama la psiquiatría transcultural, que más o menos ellos tocan un poco estos temas, pero tiene otra perspectiva. Entonces, desde ese capítulo de la psiquiatría transcultural, Joseba Chotegui y un grupo de otros psiquiatras crearon esta Red Atenea. Entonces, básicamente con la Universidad de Barcelona, con la Universidad París Descartes en Francia y con la Universidad de Berkeley aquí en California, con Xochitl Castañeda, que es excelente. No la vamos a poder tener esta vez, pero seguramente que algo de su trabajo vamos a tener. Entonces, ellos tres crearon, estas tres instituciones crearon esta Red Atenea en conjunto con otro grupo multidisciplinario de gente preocupado y ocupado con la inmigración. Y bueno, a partir de ahí nació. Se hizo el primer congreso en Barcelona en el año 2010 y luego se tomaron un poquito de receso mientras la cosa cogía un poquito de forma, porque ya saben cómo es todo. Entonces, se hizo otra conferencia en Barcelona en el 2012, porque la del 2010 fue básicamente de la Asociación de Psiquiatría Mundial. Entonces, ya a partir del 2012 se hizo esta conferencia anual de la Red Atenea en Barcelona, el año siguiente en Lisboa, el año siguiente en Madrid, el año siguiente en Londres, el año siguiente en Roma, el año siguiente en Berlín, el año pasado en Bruselas y lógicamente este año tenía que ser aquí en New Pulse. Fantástico. Buenísimo. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué se tiene que hacer esta conferencia? ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, es importante primero que nada porque los inmigrantes, normalmente nadie quería hablar de los inmigrantes hasta que comenzaron a aparecer en los titulares de la prensa. No precisamente por cosas muy buenas, por todo lo que está pasando, sobre todo aquí en Estados Unidos, pero hay una crisis mundial entre el racismo, la lucha por los recursos, la gente cree que la inmigración viene a quitarte lo que tú tienes. Entonces, hay un montón de malos entendidos, hay un montón de falsas informaciones y falsos miedos infundados que, bueno, están alcanzando un punto en el que consideramos que definitivamente tenemos que estar allí en la comunidad, no solamente apoyando a los inmigrantes, sino apoyando a los locales a entender que esto es una asociación, es un trabajo compartido. Es algo que beneficia a la sociedad, partiendo de entrada que nuestra evolución como seres humanos se hizo posible precisamente porque migramos. Entonces, realmente es un componente de nuestra naturaleza que apunta hacia el progreso, hacia la evolución y en la sociedad económicas también. Pero los inmigrantes precisamente han sido vistos siempre desde el punto de vista económico, bien sea de lo que aportan o de lo que toman, pero el aspecto humano pareciera que a veces se nos olvida o a las sociedades de acogida se les olvida que los inmigrantes son seres humanos. Entonces, nuestro punto aquí es, primero que nada, somos todos seres humanos. Después ponemos todas las etiquetas que tú quieras y mejor si no las tenemos, pero básicamente esto es un componente de nuestra humanidad, nuestra salud mental como identitaria de lo que somos como seres humanos. Entonces, ese es el aspecto que hemos visto, se descuida mucho a nivel mundial. Por eso es que tenemos este congreso. Bueno, en realidad pienso yo también que es bastante importante y por eso vamos a estar transmitiendo en vivo con la voz con Mariel Fiori el 11 de octubre. Nosotros vamos a estar desde 10 a 11 de la mañana transmitiendo este programa allí y vamos a hablar con varios de los conferenciantes. Pero obviamente empieza a las 8 y media, termina a las 6 de la tarde, así que están todos invitados a participar. Hablaste del síndrome de Ulises. Sí. ¿Qué es esto? El síndrome de Ulises, bueno, para entender el síndrome de Ulises, no sé cuánto tiempo tenemos, pero tenemos unos minutitos. Tenemos que empezar hablando de lo que es el duelo migratorio. Entonces, ¿qué es el duelo migratorio? El duelo migratorio es un dolor que se presenta en los migrantes, en cualquier persona que migra. Hay un dolor, hay una separación, hay una pérdida. Mucha gente lo llama, bueno, es que te da el homesickness, la morriña, como dicen los gallegos. Nostalgia. La nostalgia. Que sí, está allí. Hay un componente de nostalgia, pero eso es normal. Pues cualquier persona que va pasando por esos portales de pérdida, pues tiene esas sensaciones que normalmente se sobreponen en un periodo bastante rápido. ¿Qué sucede? Que, bueno, cuando nos damos cuenta de que la pérdida no es solo de una cosa o de una persona, sino que son muchas. Es la lengua, es el país, es la familia, son los amigos, es tu historia, es tu paisaje, es tu comida, es tu lengua, es tu cultura. Claro, la cosa empieza a ponerse un poquito sobrecargada. No solamente que tenemos estas causas sobrecargadas, sino que luego tenemos los estresores con los cuales se enfrenta el inmigrante. Muchas veces, bueno, no muchas, ojalá y fueran muchas, pero cuando migras, pues las cosas medianamente van saliendo. Pero para muchos y cada vez más las cosas no van saliendo. Entonces, esos estresores se van acumulando y van agregando un factor de riesgo mayor a todas estas pérdidas y separaciones de las que hemos hablado anteriormente. Entonces, vamos desde un punto, desde un nivel simple, medianamente complicado al punto extremo. Ahí es cuando hablamos del síndrome de Ulises. ¿Por qué? Porque mientras estamos con este duelo migratorio simple o complicado, nosotros seguimos funcionando. Entonces, mira, vamos con nuestro dolor, vamos con nuestras pérdidas, vamos arrastrando, no sabemos exactamente qué, pero ahí vamos tirando, ¿no? Como se puede. A veces se nos complica un poco más la cosa, lloramos en todas las esquinas. Una de las encuestas que se hizo aquí en el Valle de Hudson en el 2011, precisamente, decía que el 70% de los inmigrantes entrevistados, y esto fue aquí en la parte norte de Dutchess County, 70% de los inmigrantes dijeron que todos los días, por cualquier razón, querían llorar y no sabían por qué. Y luego ya un 81% de ellos definitivamente dijeron, sí, es depresión. ¿Cuántas personas fueron entrevistadas? Oh, fueron entrevistadas como 1.500. Wow. Entonces, estamos hablando de que realmente es algo que está allí, pero aquí no se le había puesto nombre todavía. Entonces, vemos que hay una población que está realmente luchando, no solamente con lo que se encuentra allá afuera, sino con lo que está sucediendo internamente. Entonces, bueno, esos son los clases más simples y complejos de lo que es el duelo migratorio, que no hace falta una intervención profesional en el sentido de que no tiene que ir a un psiquiatra o a un psicólogo, a menos que usted lo considere apropiado, está muy bien. Pero hay otras disciplinas que están apoyando, básicamente, a crear esas redes sociales que apoyan a los inmigrantes para que se empoderen y puedan echar adelante. Pero luego tenemos este otro caso, cuando los estresores ya son demasiado, cuando nada sale bien, cuando además también hay un nivel de vulnerabilidad que trae la persona, cuando su proyecto migratorio fue un poco traído de los pelos. Tú no planeaste irte, sino que te tuviste que ir. Tuviste que huir, guerras, hambre, persecución, asesinato, cosas por el estilo. Entonces, ya te estás trayendo una carga psicológica bastante fuerte. Y luego entras en la sociedad acogida, que precisamente no es muy acogedora, te pone todas las trabas posibles a vida, si fuera a ver. Entonces, claro, hay un conflicto interno y mucha gente se paraliza, queda atrapada en una situación en la que definitivamente hacen falta una intervención. Eso es a lo que Joseba Chotegui llama el síndrome de estrés crónico y múltiple del inmigrante en situaciones extremas. O síndrome de Ulises. Porque Ulises se fue a hacer la odisea. Y viajó por todos lados, se dejó a la esposa Penélope tejiendo ahí todo. Y si se leen de nuevo la odisea, se pueden dar cuenta de todo lo que fue pasando, Ulises. Llegó un momento, fíjense que uno de los temas importantes que vamos a ver en este congreso este año es el tema de la identidad. Ulises llega un momento que cuando, creo que fue Cíclope, que le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y Ulises estaba tan en su síndrome de Ulises que dijo, mi nombre es nadie, nadie me dice todo el mundo y por nadie me conocen. ¡Qué fuerte! Eso es muy revelador, es muy revelador con la vida que nos sucede como inmigrantes. Por eso la importancia de crear comunidad, de crear esos puentes. Porque a veces uno está tan acostumbrado, bueno, mis amigos quedaron todos en otro país. Bueno, hay que hacer amigos nuevos. Hay que hacer amigos nuevos. Es lo que toca. Sí, y nosotros abogamos, y eso es un aspecto particular muy importante. Muchas veces, sobre todo cuando vamos a un país donde el idioma es otro, como es el caso, por ejemplo, de los de habla hispana que venimos aquí a Estados Unidos, pues sí, te toca aprender el inglés, pero quieres conservar tu español porque de alguna manera hablar en español con otros colegas te da como esa sensación de casa, como de seguridad, como no estoy sola, que está muy bien tenerla, pero luego, si te quedas solamente hablando en inglés, no logras integrarte con la sociedad acogida que está allí. Y nosotros abogamos por la integración, no por la asimilación. Lamentablemente, durante muchos años se habló de asimilación y en este país hay una gran historia de asimilación. Así como que, bueno, hasta te cambiamos el nombre porque tienes que sonar más americano para evitar un poco el estigma. O colonización también. La neocolonización, exactamente, o las etiquetas, o bueno, y pare usted de contar. Pero bueno, la idea es que nos integremos, que sí, que nos abramos a esa cultura que nos está recibiendo ahora, pero que mantengamos también nuestra cultura porque todo eso forma parte de nuestra identidad. El inmigrante ya no es lo que es, es el mismo pero no igual. Claro. Entonces, pero todo eso tiene una connotación también bastante positiva de desarrollo y de evolución. Por supuesto. Y además, este, incluso si uno se hubiera quedado en su país, al crecer, al madurar, al pasar los años, algo también va cambiando. Uno no es la misma persona que cuando tenía 10 o 20, ¿no? Va cambiando la persona, la personalidad. Y ahora le agregas otro país y claro, se multiplican los cambios. Se multiplica. Y estoy viendo entonces que, como me estabas diciendo, la primera sesión, nos visitó una mosca, sí. De 11 a 12 y media, la primera sesión era como mostrar el problema, ¿no? Y después ya la siguiente sesión empiezan un poquito cuáles son las intervenciones o como diríamos, las soluciones. Y ya la tercera sesión es pura solución. Sí, las intervenciones y sobre todo los programas comunitarios que han probado ser exitosos. Mucho de lo que tenemos aquí es evidencia de que hay éxito. Evidencia. Sí, que es posible. No quiere decir, claro, como somos seres humanos, no hay una solución para todo el mundo. No hay una receta mágica. Pero hay un montón de experiencias que han apoyado a la gente y que podemos ir adaptando para cada uno. Dame tu solución favorita. Misión, mi solución favorita. Desde todas estas presentaciones. Sí, mi solución favorita para esto y para todo, muchas cosas, la compasión. No solamente la compasión, sino somos todos seres humanos. Cuando tú miras a la otra persona que está enfrente tuyo y sabes que también tiene ombligo, que va al baño igual que tú y que tiene también su procesión por dentro, eso simplemente nos pone a todos en el mismo ras. Una vez que tenemos ese mismo ras, es muchísimo más fácil conectar con el otro. Y mira, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué nos podemos ayudar? ¿De qué manera podemos ser mejores? Yo creo que eso va bien aquí y en Pekín. Aquí y en Pekín, es la frase. Ariana Ferrer, octavo Congreso Internacional de Migración y Salud Mental, 11 de octubre en SUNY Newpols. Muchísimas gracias por venir hoy a La Voz con Mariel Fiori. Gracias a ustedes. Ahí nos vemos. Tlazo Camati. El programa Raising Hope de la United Way del Condado de Alstair está dirigido a mujeres como mentoras. Busca mentoras y dan la bienvenida a todas las mujeres de 30 años de edad o mayores que tengan experiencia de vida que les gustaría compartir y que tengan el deseo de ayudar a las demás. Raising Hope ofrece capacitación, asistencia y eventos mensuales con oradores invitados. Si quieres convertirte en mentora o conoces a una mentora en la comunidad que deberíamos incluir, ve a RaisingHopeAlstair.org. Se necesitan voluntarios para el café de la comunidad. La tienda de segunda mano y la despensa de alimentos del People's Place está abriendo el café de la comunidad y para eso necesita voluntarios. Si eres mayor de 18 años y te gustaría cocinar o servir y atender a los clientes, pues no lo dudes en hacerte voluntario para el café que estará abierto de lunes a viernes de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde. También se buscan voluntarios para recoger alimentos donados y entregarlos al People's Place. Visita el People's Place en el 17 de la St. James Street para recoger una solicitud y programar un tour de la instalación y una entrevista en persona. Para más información, llama al 338-4030 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde o visita peoplesplaceuc.org. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y estábamos escuchando de Natalia Jiménez Creo en Mí. Como les dije, hoy es el Día del Medio Ambiente aquí en La Voz con Mariel Fiori. Lo tenemos en línea telefónica a Ricardo Mora. Él es zootecnista de profesión, pero trabaja como manejador de campañas globales, es gerente globales de campañas para el área de agricultura, farming, con la organización World Animal Protection. Y tiene algo muy importante para mencionarnos sobre nosotros, los consumidores. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. ¿Me escuchan todos? Perfectamente. Bueno, María, quiero contarte que el bienestar animal es algo cotidiano. Bueno, de hecho es una ciencia inclusive que empieza a investigarse a partir de 1964 cuando se publicó un libro llamado Animals Machines. Y en este libro básicamente nos cuentan que la forma como en el Reino Unido se acostumbraba a producir los animales, pues que la gente consumida. Cuando las personas leen el libro quedan aterradas de esto y bueno, y desde ahí empieza todo un movimiento pues muy fuerte, con mucha ciencia. Se crea de hecho un comité para estudiar el tema y es así como nace el primer concepto que se conoce como el de las cinco libertades. Este concepto hoy por hoy ha evolucionado al concepto de los cinco dominios del bienestar animal, pero pues para que todas las personas lo puedan entender, ¿qué significa esto? Significa simplemente de reconocer primero que los animales son seres sintientes, eso quiere decir que tienen la capacidad de sentir. Esto, Mariel, aunque parezca muy obvio y lógico en estos momentos, en la época del Renacimiento, por ejemplo, René Descartes todavía cuestionaba si los animales eran simplemente una especie de máquinas y de hecho hay varias ilustraciones al respecto. Pero en nuestros días pues es claro que no se discute pues la capacidad de sentir que tienen los animales y es así pues como el concepto va evolucionando y llega como te decía al término de los cinco dominios donde básicamente dice pues que debemos reconocer que todo animal básicamente puede sentir y al momento de sentir pues está también expuesto a poder sentir dolor, sufrimiento, hambre, enfermedad, estrés. Entonces no solo hablamos de problemas de tipo físico sino también de tipo psicológico, inclusive el tema que tiene todo el derecho a expresar su propio comportamiento, su comportamiento natural. Esto digamos en síntesis muy resumido es lo que significa bienestar animal, un nivel en que los animales deben estar a gusto, placenteramente, no solo físicas sino también mentalmente y teniendo, y eso es muy importante, teniendo la posibilidad de expresar su comportamiento natural. Bueno, hablaste de cinco libertades, ¿qué quiere decir eso? Bueno, el concepto de las cinco libertades básicamente lo que nos informa es que todo ser vivo, no importa si es animal de producción, animal de compañía, animal silvestre, etcétera, pues digamos que, llamémoslo así, tiene derecho o debe tener acceso a poder hacer cinco cosas básicas. Lo primero es a poder alimentarse y beber, ¿cierto? Entonces a no sentir hambre, a no sentir sed. La segunda parte tiene que ver con el tipo de estar en confort, ¿cierto? Estar alojado, bien sea en su medio natural o en el medio que el hombre le proporcione de forma cómoda. El tercero es a no sentir miedo ni angustia y esto también aplica, como te digo, para animales en su entorno silvestre o en su entorno natural o en su entorno suministrado por el hombre. El cuarto es a estar libre, digamos, de dolor y enfermedad. Esto significa, pues, dar los cuidados veterinarios o los cuidados necesarios para que el animal no se enferme. Y el último, que para mí es el más importante, siendo todos muy importantes, claro, pero resaltando este especialmente, y es tener la posibilidad de expresar su comportamiento natural. ¿Qué quiere decir esto? Eso. Que un perro pueda comportarse como un perro se comporta. Voy a poner un ejemplo muy concreto, Mariel, por decir algo. Esos animales, pues, tienen derecho a socializar, son animales muy activos, que les gusta estar en comunidad, que les gusta relacionarse tanto con seres humanos, con otros animales, pero también con pares. Entonces, por ejemplo, animales que son tenidos en cautiverio o animales que por X o Y situación de la vida no pueden socializar con otros animales. O el típico caso que yo pongo cuando nosotros, por sobreprotegerlos, no permitimos que jueguen con otros animales o que se relacionen con otros animales, estamos, digamos, obstaculizando la posibilidad que el animal se comporte de forma natural. Bueno, la verdad que… Y esto para el caso de perros. Sí, lo que iba a decir, que entre perros, gatos, los animales, mascotas, en general, se los trata bastante bien. Pero cuando hablamos de los animales que consumimos, como cerdos, gallinas, vacas, corderos, ahí no está tan bien la cosa. Yo sé que estás trabajando con una campaña de crianza de cerdos. Explícame más de eso. Bueno, nuestra campaña se llama Race Pigs Ride o Críen Bien a los Cerdos. Y básicamente lo que busca nuestra campaña es que los productores de cerdo en el mundo mejoren la forma de producción. Te voy a contar algunos detalles. Por ejemplo, los cerdos son criados, pues, no por todos los productores, pero por la gran mayoría de ellos, en jaulas, ¿cierto? Las cerditas son criadas en jaulas, permanecen toda su vida metidas en jaulas. Y, pues, básicamente los consumidores hemos alzado la voz y hemos dicho, no nos gusta esto. De hecho, ya los supermercados lo que han hecho es empezar a hacer compromisos públicos al respecto. Entonces, nuestra campaña se enfoca en los principales supermercados, ¿cierto? Como Tesco, como Walmart, por ejemplo, Grupo Casino en Brasil, para, bueno, y muchos otros, para pedirles que tengan un compromiso sobre esta producción ética. Y le exijan a sus proveedores que solo les suministren carne de animales que provengan de sistemas con alto bienestar. Y un sistema con alto bienestar, ¿qué es? Por ejemplo, un sistema con alto bienestar, para el caso de los cerdos, obviamente, también tenemos campañas en el tema de pollos y de lecherías, de producción de leche. Pero estamos hablando del tema de cerdos. Para un cerdo que esté en buenas condiciones, ¿qué es? Primero, por ejemplo, que estas cerdas o que las mamás cerditas no estén confinadas en jaulas diminutas, tan pequeñas que no pueden darse la vuelta ni siquiera. Entonces, que las tengan en grupos sociales, que puedan darse la vuelta, que puedan ir a dormir a un lugar, que puedan ir a comer a otro, que puedan ir a hacer sus necesidades en otro, que tengan la posibilidad de socializar. También, por ejemplo, que se eliminen las mutilaciones. Las mutilaciones son todos los cortes o retirar, digamos, algunas partes del cuerpo de los animales con fines productivos. En el caso de los cerdos, por ejemplo, se les cortan los colmillos, se les corta la cola, son castrados sin anestesia y sin analgesia. Y entonces, lo que estamos buscando es que justamente los productores cambien estas prácticas. Y debo decir algo que es muy importante también, Mariel, los productores cada vez más están yendo en esta dirección. Acabamos de producir un estudio de caso que está en inglés, lo podemos compartir en nuestras redes sociales, ahorita les menciono nuestras redes sociales. Y estamos traduciéndolo ya al español, al portugués, al chino y al tailandés, donde contamos lo que están haciendo los productores de hoy en día para cambiar esas prácticas. Entonces, tenemos, por ejemplo, casos en Colombia, donde el productor más grande de cerdos en Colombia, que se llama Agropecuaria Aliar, ha dejado completamente de cortarle los colmillos a los cerditos. Ahora toda su producción se hace en sistemas de gestación colectiva, que quiere decir que todas las cerdas están en grupos, no están en jaulas individuales. Y esos son los casos de éxito que estamos mostrando. No solo porque es bueno para los animales, también es bueno para las personas, los trabajadores, los consumidores, y aún mejor es bueno para los negocios. Porque animales que tienen mejores condiciones. Sí, eso es lo que te quería preguntar. Sí, vos estás, Ricardo, estás en Bogotá, Colombia, tenemos una transmisión muy buena, como se escucha, me encanta este tema que estás hablando. Y entiendo que los animales tienen estos derechos, estas libertades, que hay que dárselas, y es una cuestión ética. Pero eso, como consumidor, ¿es mejor tener una carne producida de manera ética que no? ¿Me va a hacer mejor a mi organismo comer algo así? ¿Para los negocios no cuesta demasiado caro hacer eso? Explícame. Claro que sí. Bueno, vamos por partes. Entonces, empecemos. ¿Por qué es bueno para los animales? Por obvias razones, Mariel y queridos oyentes, pues es simplemente estar en mejores condiciones. Protección Animal Mundial o World Animal Protection no se opone a la producción animal. Nosotros lo que buscamos es un mundo donde no haya crueldad y donde la producción sea con altos estándares de bienestar. Entonces, en este sentido, pues para los animales pueden seguir produciéndose, pero con una producción más ética, y es lo que estamos alcanzando en estos días. Para las personas, ¿por qué es mejor? Para el productor es bueno porque al eliminar todas estas prácticas dolorosas, primero los animales están más calmos, entonces el manejo de estos animales es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Adicionalmente, se enferman menos, y aquí viene la relación con los consumidores. Es mejor para los consumidores porque en aquellos sistemas de producción demasiado intensivos, donde la presión es demasiado alta, tienen que hacer muchas prácticas como las que ya te mencioné, esto hace que los animales se enfermen. Y para que no estén enfermos, pues el productor obviamente lo que busca es tratar de sanarlos o prevenir que se enfermen. De esta forma es como empieza la aplicación excesiva y rutinaria de antibióticos, que al final del día van a terminar llegando a la carne que las personas consumen. Y tenemos estudios ya realizados durante el año pasado, donde encontramos en tres mercados diferentes en el mundo, encontramos resistencia antimicrobiana, que es otro tema que podríamos hablar posteriormente. Pero esto en palabras sencillas que es, encontramos bacterias que están presentes en los alimentos, que a pesar de que son tratadas con antibióticos, ya estos antibióticos no las matan, no las afectan. Eso significa que para el consumidor podría llegar a enfermarse, digamos de cualquier tipo de enfermedad, digamos con una chedicha coli, una salmonella y estas bacterias no reaccionarían a los antibióticos que la persona consume o tome. Entonces digamos que la cosa es muy crítica y finalmente digo que es bueno para los negocios porque evitar el uso excesivo de antibióticos, pues genera menos costos. Tener mejores prácticas genera menos costos y en algunos mercados, digamos que algunos consumidores pueden llegar inclusive a poder pagar un poco más por estos productos. Pero no me quiero quedar ahí, porque el bienestar animal no debería ser una cosa exclusiva para personas de altos ingresos. El bienestar animal tiene que ser algo disponible para todos y eso es lo que se está haciendo hoy en día. Los grandes productores están masificando su producción con alto bienestar para no solo generar marcas que tengan este sello de alto bienestar, sino que también prácticamente toda su cadena de suministro, cualquier tipo de carne, de leche, de huevos que produzcan, digamos tenga la certeza que viene de granjas con unos altos estándares. Y eso es justamente lo que protección animal está buscando. Me interesa bastante que mencionaste Walmart por ahí, que ustedes le están pidiendo que cambien las prácticas. ¿Qué es lo que hacen actualmente y qué es lo que ustedes quieren que Walmart haga? Bueno, María, te voy a contar varias cosas y voy a hablar principalmente de los Estados Unidos. En los Estados Unidos, por ejemplo, pues hay un gran consumo de alimentos de origen animal y especialmente en cuanto a cerdo, la carne de cerdo y el bacon son bastante consumidos en los Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Walmart, por ejemplo, no está teniendo unas políticas muy claras al respecto, no le está contando a sus consumidores cómo es la forma que se están produciendo estos cerdos y si tiene unos altos estándares para evitar que esta carne con sufrimiento llegue a sus consumidores. Entonces, puntualmente le estamos pidiendo a Walmart en cuatro de sus principales mercados, en Estados Unidos, en Canadá, en México y en Brasil, que haga un compromiso público, como ya lo hizo, por ejemplo, los almacenes Kruger, ya lo hicieron en los Estados Unidos, hicieron este compromiso público. Entonces, le estamos pidiendo a Walmart que nos escuche, no solo a Protección Animal Mundial o World Animal Protection, que escuche a más de las 300.000 personas que han firmado nuestra petición. Esta petición la pueden encontrar en español en www.worldanimalprotection.cr o en inglés, la petición en inglés en www.worldanimalprotection.us. Allí van a encontrar esta petición donde le pedimos a estos supermercados que tomen un papel más responsable, que nos dejen saber cuál es su compromiso y que nos estén informando de qué políticas han implementado para garantizarnos que la carne de cerdo que consumimos tiene altos estándares de bienestar. Y es hora y aprovecho este gran espacio para pedirle a Walmart que nos escuche, que se reúna con nosotros, que le podamos entregar toda esta petición que ha hecho estos más de 300.000 latinos y personas en toda América Latina y en Estados Unidos y Canadá para que tomen políticas serias en bienestar animal al respecto. World Animal Protection en inglés, en español, Protección Animal Mundial. Contame un poquito brevemente qué es esta organización. Bueno, World Animal Protection o Protección Animal Mundial es una ONG cuya casa matriz, oficina principal, queda en Londres, Inglaterra. Lleva más de 40 años y básicamente lo que hace es que trabaja en cuatro frentes para garantizar el bienestar de los animales. Somos una entidad sin ánimo de lucro, una ONG, que se financia con los aportes voluntarios de los miles de personas amantes de los animales. Y lo que buscamos es, en el caso del área que yo manejo, es mejorar los estándares de bienestar en los animales de producción. Pero también tenemos proyectos, por ejemplo, con relación a los animales en vida silvestre, los animales en comunidades que son los perros y los gatos. Y también algo muy, muy particular que hace World Animal Protection y es que tenemos un gran departamento especializado en los animales en situación de desastres. Gracias, Mariel. Hasta luego. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre un asunto de inmigración? Llame a la Línea para los Nuevos Americanos del Estado de Nueva York. Conocida anteriormente como la Línea Informativa de Inmigración del Estado de Nueva York, está abierta de lunes a viernes de 9 de la mañana a 8 p.m. hora del este. 1-800-566-7636 dentro del Estado de Nueva York. La Línea de Atención Telefónica para Nuevos Americanos provee información general y referencias acerca de preguntas relacionadas con inmigración y otros servicios sociales disponibles para los inmigrantes. Las llamadas son anónimas y las conversaciones son confidenciales. Las llamadas pueden ser contestadas en diferentes idiomas. Esta Línea de Atención Telefónica no está afiliada con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. No ofrecemos consejos legales. Preguntas individuales sobre la elegibilidad para beneficios de inmigración son referidas a proveedores de servicios legales para consultas de tipo legal. Un proyecto de Servicios Comunitarios de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York. Oficina para Nuevos Americanos del Estado de Nueva York. Otra vez la Línea 1-800-566-7636. Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y tengo acá una invitada muy especial. La gente la conoce como Lala, pero yo le digo Laura. Gracias. Oficialmente, Laura Montoya del Colectivo de la Cuchara Larga. Y estuvimos, hace un mes más o menos me estuviste contando del colectivo y las cosas interesantes que hacen. Entre ellas, la fermentación. La fermentación. Bueno, háblame de eso. ¿Te escuchás bien? Subite el volumen, mira, se dice el cable así hasta la mesa, sube el volumen. Mira, estamos acá aprendiendo técnica. Eso. Ahora sí, ¿te escuchás bien? Genial. Sí, la fermentación. Bueno, yo aprendí la fermentación cuando estaba chiquitica en Colombia. Y me acuerdo de una cosa que se llamaba el suero costeño, que básicamente era como leche dañada. Leche que la cortaban, le echaban limón, le echaban un poquito de sal y cuando estabas enferma te daban suero costeño. El suero como agua con sal, ¿cierto? Que te devuelve la energía. Ah, mira. Entonces hay otra cosa que también me acuerdo cuando íbamos cerquita al Amazonas que se llamaba la chicha, que es un fermentado de la piña. También. Bueno, seguimos 15 años aquí en Estados Unidos, no supe nada de la fermentación, no he comido cosas fermentadas. De pronto te ibas y te comías un perro caliente y te daban como el sauerkraut o te daban como repollo fermentado, pero no me gustaba. Y bueno, ahora pasamos al colectivo de la cuchara larga y si vivas aquí en el noroeste, en el Hudson Valley, tenemos mucho repollo y muchos vegetales que vienen todos al mismo tiempo. Entonces de ahí fue cuando aprendí la fermentación, que es básicamente una técnica de preservar la comida. Aquí no podemos crecer toda la comida en el invierno. Entonces la fermentación viene de la idea de preservar la comida para que nos la podamos comer en el invierno. Entonces yo digo que es como una acción transformativa de los microorganismos deseados. O sea, entonces estamos tratando de traer microorganismos que nosotros queremos. No queremos que se pudra, sino que se fermente. Pero es básicamente lo mismo. El pudrir es que los microorganismos no son los que queremos, el fermentar es que traemos los que queremos y eso lo hacemos a la base de la sal. Entonces fue muy interesante porque cuando me invitaste me puse a buscar, bueno, ¿cuáles son otras tradiciones? Y encontré, por ejemplo, el kimchi, que es muy popular, que ahora en el mercado de campesinos aquí en Kingston y lo he visto en Woodstock también, que es un fermentado coreano, que es como picante, delicioso. Está el chucrut. Sí, el chucrut. El chucrut que le dije a mi mamá y mi mamá, claro, el chucrut. Y yo, mami, yo no sabía qué es el chucrut, que es como más de descendencia Alemania, pero también es muy conocido en nuestros países latinoamericanos. Está en Colombia, le decimos encurtido. Ah, ves por eso. El fermentado encurtido, que es con repollo o con cebollas. Y también está el sauerkraut, que de pronto es el que conocemos más aquí en Estados Unidos. ¿Y qué beneficios tiene fermentar, aparte de guardar la comida por más tiempo? Sí, tiene muchos. Los que me parecen más interesantes es, por ejemplo, a mi mamá, si yo le doy repollo, le doy col, siempre me dice que le cae mal, ¿cierto? Entonces, cuando estás fermentando la comida, estás haciendo una predigestión de los vegetales. Entonces, vas a poder adquirir los nutrientes de esa comida más accesible a nuestro cuerpo. Entonces, si, por ejemplo, te cae mal la leche, puede que puedas tomar yogur, porque está ácido, está totalmente diferente. Si te cae mal el repollo, puedes comer el sauerkraut o el kimchi. Entonces, hace esa predigestión de las frutas o de los vegetales. También lo que me parece muy interesante es que genera otros nutrientes. Si tú tienes X nutrientes en una comida cruda, cuando lo fermentas, tienes más vitamina K y más vitamina B, que obvio es beneficiario para nuestro cuerpo. Y lo otro que me ha parecido muy interesante aprender de un señor que se llama Sandor Katz, que es como el gurú, la persona que más se escucha sobre la fermentación, es que le están ahora encontrando propiedades que son anticancerígenas, o sea, que ayudan a combatir el cáncer. Entonces, para mí eso es súper interesante. Y lo más, yo creo que lo que más nos afecta a las personas como directamente es que incrementa la biodiversidad de la bacteria beneficiaria en nuestro intestino, en nuestro sistema digestivo. Entonces, nos hace que tengamos un sistema inmunorológico más fuerte. Significa que cuando venga el invierno, no nos va a dar gripa. Significa que cuando cambien las estaciones, no nos va a dar las alergias, las diferentes cosas. Entonces, también ahora con lo que tenemos el problema de las garrapatas de los tics y el Lyme disease y te toca comerte antibióticos, este te vuelve a traer esa bacteria beneficiaria en nuestro cuerpo que pronto estamos matando cuando tomamos antibióticos. Bueno, algo que estaba leyendo, que en la época que la gente andaba mucho en barco por todo el mundo, los marineros en el siglo XVI, XVII, que estaban meses y meses en alta mar y no tenían acceso a fruta, pues comían chucrut o diferentes tipos de fermentados porque el fermentado produce más vitamina C y esto luchaba contra el escorbuto. Entonces, la gente no se enfermaba en los barcos comiendo chucrut o alimentos fermentados. O sea, que está buenísimo porque tenés más vitamina C en un plato de chucrut que en una naranja. Sí, y es increíble. Y la naranja no crece necesariamente aquí. ¿Dónde viene la naranja? ¿Cómo crece? Cuando aquí el repollo lo podemos crecer súper fácil. Y creo que esa historia sí se conoció que los capitanes lo mantenían guardado. ¿Y por qué no se enferman los capitanes? Y ahí fue cuando el resto de las personas se dieron cuenta. Uy, los capitanes están comiendo estos fermentados y el resto de las personas los empezaron a comer. Y ahí supieron que sí, que los beneficiaría a todos. Bueno, me recontra convenciste de que hay que fermentar. ¿Cuáles son los ingredientes que se necesitan para fermentar? Es súper fácil y es lo que más me ha gustado de hacerlo porque yo no sirvo para seguir recetas. Entonces, si a mí me tiene que ser una cucharada de esto y esto otro, no sirvo. Entonces, por ejemplo, repollos, súper fácil. Zanahorias, cebollas. O sea, cualquier vegetal que tienes lo puedes fermentar. ¿Remolacha? ¿Remolacha? También la remolacha fermentada es deliciosa. Es lo que quiero hacer porque tengo un montón de la granja que tengo un CSA y me dieron una bolsa de remolachas. Estoy todos los días comiendo una, pero no voy a llegar. Se me van a poner malas. Si los fermentas, mucho mejor. Te van a durar y vas a sacar todos esos beneficios y le va a quitar un poquito el azúcar. Porque la bacteria se va a comer el azúcar que tiene la remolacha que de pronto en tanto exceso, betabel, que también en tanto exceso en tu cuerpo de pronto no sea buena si eres una persona con diabetes o X o cilia, con muchas cosas que no pueden comer remolacha, pero si la fermentas, la apriere, le va a quitar un poquito de ese azúcar. Puro beneficio. Puro beneficio. Entonces, bueno, tienes la remolacha o la zanahoria o el betabel, tienes cebollas, ajo, el vegetal que tienes. Y lo puedes dejar entero o lo puedes rallar. A mí me gusta rallarlo. Y es cierto, y lo voy a terminar usando encima de cosas, del arroz, de la sopa, de lo que sea. Lo más importante es la sal y el azúcar. Tienen una sal que de verdad sea sal. Ahora en día tenemos muchas diferentes sales cuando vamos a la tienda que desafortunadamente... La sal yodina, la sal de Himalaya, la sal yodada, ¿cuál es la que hay que usar? Entonces sería ideal la sal marina o la sal real. Hay literalmente una sal que en el empaque dice sal real, real salt. Porque a veces la sal que compramos en esa caja grandotota es sal yodina y además tiene un ingrediente que es como color no sé qué y otras cosas que... La sal yodina no. No, la sal yodina. Entonces a veces en la tienda puedes encontrar que sea sal real y a veces la caja azul que dice kosher. Oh, kosher, ok. Y que no tenga otros ingredientes. Entonces si miras los ingredientes de una caja de sal, la mayoría de veces la sal es sal y otras tres o cuatro cosas. Lo único que queremos es la sal. Vamos a ir a la pausa y cuando volvemos me enseñas la receta completa. Listo. TheEdgeProject.net Te queremos pagar para aprender de permacultura. La permacultura es crear una cultura permanente basada en diseñar relaciones beneficiarias entre todos. Si te consideras como latinex, indígena o de color, contacta TheEdgeProject.net o llama al 845-332-3631. Te queremos pagar para aprender de permacultura. TheEdgeProject.net ¿Sabías que 16,000 de nuestros amigos y vecinos en el condado de Ulster son analfabetos funcionales? El año pasado, con la ayuda de voluntarios, se pudo ayudar a 400. La alfabetización es una forma de empoderamiento directo. Convertirse en voluntario de alfabetización es muy satisfactorio. Es como poner tu granito de arena para beneficiar a la comunidad. Si te interesa hacerte voluntario, debes asistir a alguno de los entrenamientos que se imparten durante todo el año en el condado de Ulster. Para más información, llama al 845-331-6837 o visita la página de internet ulsterliteracy.org. Seguimos en la voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Creo que ya todo el mundo fue a la heladera, revisó qué verduras tenía y las tienen ahí puestas en la mesada. Dicen, ok, acá tengo una zanahoria que se está por poner mala. Tengo un repollo gigante que ya no sé qué hacer con este repollo. Tenemos ya todo preparado. Y ahora lo cortamos o lo rallamos. ¿Qué hacemos? Ok, clave. Si los vegetales no son orgánicos, lavémoslos. Bien lavado. Súper importantes. Porque si están llenos de químicos y de cosas, lo queremos lavar. Si los vegetales son orgánicos, quítales la tierra, pero no los tienes que lavar. Tienen todos esos microorganismos y esas cosas beneficiarias que queremos en nuestro fermentado. Entonces, listo, los lavamos o les quitamos la tierra y después los vamos a rallar o a cortar chiquiticos con un cuchillo. Los vamos a poner en una taza, idealmente de cerámica o de metal, no de plástico. ¿Vidrio? Se puede vidrio. Sí, vidrio también. Transparente, entonces sí. Los vamos a poner en una taza y les vamos a echar. Yo diría que si tienes un repollo y varias zanahorias, dos cucharadas de sal y los vas a mezclar. Y lo más rico, puedes usar cualquier especias que tengas en la casa. Tienes pimienta, tienes chiles, tienes jengibre, curcuma, comino. Lo que tengas, se lo puedes echar a tu sabor. Entonces, lo rico. A mí que me gusta el pique, le puedo echar bastante pique. De pronto a mi mamá que no le gusta tanto. ¿Qué picante? ¿Qué picante? A mi mamá que no le gusta tan picante, de pronto le va a echar más ajo y más cúrcuma y más tumérico. No lo va a hacer tan picante. Entonces, eso es lo rico. Ahí tú puedes jugar con tus sabores, con lo que te gusta. Lo vas a mezclar y lo vas a dejar reposar un día. ¿Cierto? Lo vas a dejar hasta el día. ¿A la heladera o afuera? Afuera. Afuera, al aire. Sin tapa ni nada. Bueno, de pronto le pones una telita encima para que no vengan mosquitos o otros animalitos. Entonces, lo vas a dejar cubierto. Entonces, es cerámica o vidrio, no metal. Cerámica o vidrio o metal. O metal. No plástico. Ah, plástico no. Sí, plástico no. Lo vas a dejar reposar un día y al otro día lo vas a machacar. ¿Cierto? Sea a las 12 horas, sea al otro día por la tarde, así no es muy estricto. Lo vas a machacar hasta que le saques todo el jugo a esos vegetales. ¿Cierto? Entonces, ya cuando esté bien machacado. ¿Y cómo lo machacas? Si tienes una cuchara de madera, si tienes un morter en pésol. No sé cómo se le dicen. ¿Un mortero? Un mortero, sí. Un mortero. A veces mi abuelita literalmente lo hacía. Mi abuelita tenía un palo que era como redondo en la parte de afuera que no sé dónde cogió. Y con eso lo machacaba. O en Colombia muchas veces tenemos una cosita metálica con la que se machaca la carne. Exacto, el tenderizador, ¿no? El tenderizador, sí. Sí, entonces con lo que tengas. Ahí puedes ser creativo también. Lo vas a machacar o con tus propias manos y vas a dejar que le sacan todos los jugos. Después lo vas a meter en una botella de vidrio o una botella de cerámica, lo que tengas en la casa. Y vas a hacer que todos los... ¿Un frasco? Entonces lo vas a meter en un vaso, en un frasco, lo que tengas. Hay varias personas que tienen como unos cosos de cerámica altos que son para fermentar, pero no necesitas algo así especial, sino lo que tengas. Literalmente si habías comprado salsa de tomate, una salsita de esas que vienen en los envases de vidrio, coges eso y ahí lo puedes hacer. Lo vas a meter bastante, bastante que el líquido salga arriba y que no estén vegetales expuestos al aire, que es lo clave. Y después o le pones una piedrita literalmente que sacaste de afuera y la lavaste, o un plato más chiquitico y lo metes ahí y que mantenga... ¿Para que lo aplaste? Sí, para que mantenga los vegetales debajo del agua. Los vegetales que estén expuestos al aire se van a ver feitos, se van a volver blancos, va a haber como... Lo que queremos es que no tengan aire, que no estén expuestos al aire. Entonces como lo quieras hacer, hay personas que literalmente llenan una bolsita plástica de agua y la ponen encima. Entonces el peso de la bolsita de agua mantiene los vegetales debajo del agua. Claro. Y ahí lo vas a dejar dos o tres días a que empiece a fermentar, empiece la bacteria beneficiaria... Pero hasta ahora solamente le pusimos sal y machacamos, ¿no? Sal y especies. Y los machacamos. Y los machacamos. No le agregamos nada más. No le agregamos... Pero ya ahí es cuando tú puedes usar tu creatividad. En las especies le pudiste haber echado el ajo, o cúrcuma, o jengibre, o lo que tengas en la casa. Pero no le agregamos ni agua, ni vinagre, ni nada. No, ni agua, ni... Ok, lo clave. La vinagre, la fermentación con vinagre es diferente. Ah, ok. Esta es muy sencilla. Sí, esta es sencilla. Solamente sal, ¿cierto? Si, por ejemplo, los vegetales no... Si estás trabajando solamente con zanahorias y las quieres enteras y las machacaste un poquito, pero quieres que estén como la zanahoria en sí entera, le vas a agregar agua. Pero si lo estás haciendo solamente con repollo o la rayaste, el mismo líquido de los vegetales y el sal va a crear un líquido, va a crear un jugo. Ahora, si no tienes suficiente jugo para que cubra los vegetales, le puedes agregar un poquito de agua. Pero generalmente, si los machacas bien, te va a salir un líquido que va a ser suficiente para cubrirlo. Y si te sientes que no hay suficiente líquido, le agregas el agua necesaria para que se cubran. Ok, entonces, machacamos, lo tuvimos un día. Perdón, los dejamos primero con las especias. Después, machacamos y lo pusimos en un frasco cubierto con el líquido hasta cuánto tiempo así. Y ahí es lo que no hay respuesta. Entonces, si hay respuesta y no hay respuesta, de ahí lo empiezas a probar. Entonces, pruebas después de tres o cuatro días y te gusta el sabor, pero se puede seguir fermentando. Entonces, lo otro que depende es de la temperatura. Si tu casa es muy caliente, se va a fermentar más rápido. En tres días o dos semanas está listo. Si su casa es más fría, puede que se demore seis meses. Entonces, lo que desde más tiempo se va a volver más puré. Entonces, ahí es cuando tú escoges, literalmente, después de tres o cuatro días, ya trajiste todos esos microorganismos, todas esas bacterias beneficiarias. Te lo puedes empezar a comer. Una pregunta. Vujiste que hay que tapar, que hay que ponerle algo para que las verduras, lo que sea, no salgan por el agua. ¿Hay que poner una tapa al frasco o dejarlo destapado? Le puedes poner o una telita o la tapa medio abierta, porque va a crear aire. O sea, va a crear... Necesitas un poco de aire. Entonces, o lo puedes tapar y lo abres todos los días para que el aire salga, o le puedes poner simplemente una telita y dejarlo. Con una gomita, por ejemplo. Sí, con una gomita. Entonces, lo que yo hago es que después de tres o cuatro días lo pruebo. ¿Sabe rico o no? Lo puedo dejar unos días más, una o dos semanas, o hasta seis semanas, y de ahí lo guardo en la nevera. Lo que la nevera hace es que va a parar el proceso de la fermentación. ¿Cierto? Lo que antes las personas tenían es que tenían básicamente como cuevas, o en Corea tienen huecos en la tierra, donde literalmente tienen unas vasijas gigantescas de cerámica que las meten en huecos en la tierra y las sellan. Entonces, la tierra mantiene la temperatura más frita, más fresca. Entonces, nosotros tenemos nuestras neveras. Claro. O lo puedes dejar en una esquinita de la casa que esté más fría y ahí lo vas usando. Entonces, no requiere nevera, pero si tienes nevera te va a durar más tiempo. Y lo que a mí me gusta hacer es tratar de guardarlo para el invierno, porque sé que es cuando tendo a tener gripa, no voy a tener el repollo, entonces es la idea de guardarlo para comerlo cuando de pronto me beneficie un poquito más y no tenga el acceso a esos vegetales. ¿Llevas azúcar también o solo antes sal? Le puedes poner frutas o azúcar. Hay recetas, por ejemplo, el kimchi de Corea le agregan un poquito de azúcar para atraer ciertas bacterias, pero los vegetales en sí tienen azúcar. Entonces, no lo tienes que hacer, pero le puedes agregar si quieres. ¿Se puede poner vegetales con fruta, con una manzana ahí en el medio? Sí, le puedes poner una manzana. Eso es lo interesante que tiene. La clave es el líquido y el sal. Y lo que dicen es que sí, si eres bueno en matemáticas, menos de un 2% de sal con el porcentaje de lo que tengas. Pero le puedes poner… 2% de sal, ok, poquitísima. Sí, poquitico, sí. Pero entonces puede ser cualquier vegetal y le puedes agregar las frutas que tú quieras. Entonces, en la casa cuando hacemos el kimchi, la mayoría de veces lo empezamos a hacer al finales de agosto o septiembre. Tenemos el repollo, tenemos zanahorias, tenemos cebollas en exceso y tenemos manzanas en exceso. Entonces, le rallamos manzanas adentro y eso le hace tener un sabor diferente. Tengo muchísimas ganas de que termine este programa para ir ya a mi cocina a ponerme a hacer estos fermentados. Y cuando te vean un mes, te digo a ver cómo fue. Sí. ¿Cuál es tu favorito? Yo creo que mi favorito es o el encurtido como que se hace de Latinoamérica, que es como el repollo, tiene la sal, tiene chiles y tiene ajo. O el kimchi coreano, que es delicioso, que es picante, que literalmente se lo pongo a lo que sea, con un pan, con salsa, con arroz, con vegetales, con carne, con lo que sea. Me sabe delicioso. Es como una salsa picante. ¿Y si a alguien le interesa saber más del colectivo de la cuchara larga, qué hacen? Pueden buscar en thelongspooncollective.org. Nos pueden buscar en Facebook también, thelongspooncollective, el colectivo de la cuchara larga. Y tenemos un evento el tercer jueves del mes en el Sogarty Senior Center de 5 a 7. Vamos a estar regalando comida que puedes después fermentar. Fantástico. Y también yo creo que en septiembre vamos a hacer también, como siempre, hacemos talleres de fermentar. Entonces tenemos todos esos extravegetales y ahí mismo hacemos varios fermentados y las personas se los pueden llevar a su casa. Excelente. Bueno, Laura Montoya, qué placer. Se nos terminó el programa. Muchísimas gracias. Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC. La Voz con Mariel Fiori